en ser detenido durante las redadas de los últimos días. Daniel Ramírez llegó a Estados Unidos en 2001 cuando tenía siete años y pues por lo pronto se encuentra bajo el programa de acción diferida que protege de la deportación a 750 mil migrantes que llegaron pues llegaron de manera ilegal a Estados Unidos cuando eran menores. La demanda que interpusieron sus abogados ante una corte de distrito en Washington narra cómo fue detenido Daniel Ramírez. Ese es el documento. De acuerdo a la demanda presentada ante una corte en Washington Daniel Ramírez fue detenido el viernes cerca de las 9 de la mañana en Seattle. Estaba dormido en casa de su padre cuando agentes migratorios llegaron al lugar. Tenían una orden de arresto contra su padre por lo que lo detuvieron afuera de su casa. Después de ser detenido su padre pidió a los agentes avisar a sus hijos que fue detenido. Cuando entraron los agentes le preguntaron a Daniel Ramírez Medina de 23 años si estaba en Estados Unidos legalmente. Él respondió que sí y que tenía permiso para trabajar. Aún así se lo llevaron a un centro de detención en Seattle. Y en el centro de nuevo dijo que tenía permiso de trabajo. Uno de los agentes le respondió no importa porque tú no naciste en este país. Daniel Ramírez fue procesado. Le sacaron huellas y lo trasladaron a un centro de detención en Tacoma donde permanece hasta el último reporte. Y veremos si esta es la primera historia de estos dreamers, estos jóvenes, muchos de ellos en las escuelas, algunos en las universidades de Estados Unidos en proyectos productivos. El primero que cae, ya fue el primero que cayó, pero el primero en ser deportado durante el gobierno de Donald Trump. El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos difundió un comunicado a través de WhatsApp en el que hace algunas precisiones sobre la detención de Daniel Ramírez Medina. Según la autoridad migratoria, Ramírez admitió ser miembro de una pandilla cuando fue detenido el viernes en su residencia en Seattle. Argumenta también que fue puesto bajo custodia porque representaba un riesgo para la seguridad pública. El mensaje está firmado por una vocera del Servicio de Inmigración de Aduanas de nombre de Rose Richardson, quien lo difundió a medios de Seattle. Eso es lo que están diciendo. Vamos a ver qué pasa con esta historia. En redes sociales, distintas organizaciones de migrantes han convocado a precisamente a tener un día sin migrantes el jueves en distintas ciudades de Estados Unidos. La convocatoria se ha hecho viral a través de Facebook y Twitter en ciudades, en distintas ciudades, en Houston, en ciudades de Carolina del Norte, en Austin, en Washington, en Chicago. Piden que no vayan a trabajar, que no compren ningún producto, que no carguen gasolina ni manden a los niños a la escuela. El objetivo es demostrar el impacto que tienen los migrantes en la vida y en la economía de los Estados Unidos.